guardo esta posición de cámara voy a abrir el zoom vamos a abrirlo poquito a poco vamos a guardar esta segunda posición como la cámara y vamos a guardar una tercera posición al inicio de la calle vamos a ver aquí vamos a situar la cámara aquí añadimos esta posición y ahora puedo acceder a todas estas posiciones de una manera muy rápida sin ningún problema esto que me acabas pillando justo de hacer es controlar una ptz una ptz es una cámara que nos permite moverla remotamente en diferentes ejes además de tener control de zoom es una cámara muy interesante que tenían ganas de probar saber si funcionaba en vmix porque es una cámara webcam con control ptz a precio accesible y contenido es muy interesante porque se están utilizando mucho en el sector audiovisual actualmente así que lo que vamos a hacer es probarla y ver si funciona y ver qué opciones nos aporta y ver cómo podemos controlar las ptz dentro de vmix empezamos lo primero que quiero presentarte es la ptz que vamos a conectar o mix y vamos a utilizar vamos a ver cómo funciona y no es nada más ni menos que esta pequeña webcam pero que ofrece funciones ptz es una insta 360 una insta link y bueno creo que puede ser interesante para determinados proyectos si conseguimos que funcione con vmix y lo que vamos a hacer es la prueba de si conectándolo a un extensor de usb podemos conseguir llevar esta cámara 50 metros y seguir teniendo control remoto de ella entonces en ese caso creo que esta cámara así que puede ser muy interesante pues para producciones más pequeñas más low cost o producciones incluso remota sin operador ya tengo la cámara conectada al equipo y lo primero que vamos a ver es el software que incluyen para ver qué opciones nos da es el típico software de webcam y sería este software pero vamos a ver que ya tenemos aquí un control de ptz donde podemos mover la cámara al lugar que más nos interese vemos que la podemos remotear y bueno podemos ir volviendo de manera suave y este sería el control que tenemos tenemos configuración que no está mal de exposición también podemos modificar el balance de blancos de manera automática o manual tenemos aquí diferentes configuraciones de color tenemos aquí pues más ajustes para ajustes de inteligencia artificial que veremos más adelante y bueno este es el software de la cámara que tiene algunas funciones como enfoque manual enfoque automático esto no lo vamos a poder controlar desde webmix tendríamos que venir al software de la cámara como veis es un software típico de webcam lo que tiene el control de ptz pero a nosotros lo que nos interesa es saber si realmente lo podemos controlar con webmix y es lo que vamos a ver para ello lo primero que tenemos que hacer es desconectar la webcam la imagen desde el propio software ahora lo que tenemos que hacer lo siguiente que tenemos que hacer es ir a webmix y tenemos que añadir una nueva entrada simplemente añadimos una nueva entrada venimos a cámara como sería lo habitual y entre nuestras cámaras y nuestras posibilidades lo que hacemos es vemos que aquí tenemos insta 360 link mf simplemente pinchamos y le damos ok ahora nos debería aparecer aquí la cámara como vemos y ahora tenemos que añadirle las funciones de control ptz venimos aquí al engranaje y venimos a ptz ptz y en el tipo de dispositivo lo que tenemos que hacer es añadirle un vc ptz conectamos y ahora ya deberíamos poder controlar nuestra cámara vemos que tenemos las opciones podemos modificar aquí la velocidad y podemos moverla arriba abajo o situarla en el punto central lo que vamos a hacer es crear una posición simplemente tenemos que crear una posición y veremos que se nos añade como si fuera una nueva cámara le damos a este botón y se nos ha creado esa posición yo por ejemplo voy a volver a otra posición que me interese y simplemente pues vengo aquí y lo que voy a hacer es zoom en la grabadora esto sería otro punto interesante y vamos a hacer un tercer punto por hacerlo rápido vamos a abrir el zoom por ejemplo a esos libros ya tengo tres posiciones marcadas en mi control de ptz y simplemente si yo quiero ir a una posición podría ir a la posición 1 a la posición 3 de manera súper rápida y a la posición 4 a mí la verdad es que ver una cámara así que después analizaremos un poco la calidad que ofrece ver que funciona con control ptz dentro de vmx me parece súper interesante lo único que me limita un poco es el cable que tenga pues que un cable usb normal pues no puede tener una distancia pues de más de 35 metros entonces lo que pensé es dije bueno funcionará esto con un extensor de ethernet de usb sería algo así como el esquema de este por si te estás iniciando y no conoces mucho nosotros lo que haríamos es conectar esta pequeña ptz a un pequeño conversor que vamos a ver ahora cómo se conecta y vamos a poner un cable de 50 metros el típico cable de red de rj45 lo vamos a conectar al otro conversor y vamos a ver si esa señal la podemos convertir en usb y ahora lo que vamos a hacer es conectar esto de manera rápida en la vida real y vamos a ver si realmente funciona o nos quedamos con las ganas de tener esa cámara controlada a 50 metros aunque lo había probado y funcionaba pero parece que ahora no está funcionando entonces son cosas que a veces pasan en los directos que tienes que tener previsión que tienes que buscar una solución y lo que vamos a hacer es probar con un cable más corto en este caso este cable tiene unos 25 metros debería funcionar si me había funcionado el otro de 50 en algún momento y lo que voy a hacer es añadir una cámara como hemos visto antes añadir la cámara insta 360 la añadimos y en este caso parece que sí que la reconoce y sigue funcionando y simplemente vamos al engranaje volvemos a ptz conectamos el device como hemos hecho anteriormente y vamos a ver si tenemos control en este caso si vemos el maldito cable de 50 metros que no funcionaba y me ha dejado un poco mal añadimos una posición podemos añadir otra posición aquí mismo para que realmente un poco simplemente añadimos y podríamos añadir un montón de posiciones ya hemos visto que con este cable sí que funciona y el extensor puede funcionar pero es el límite de 50 metros es peligroso así que yo intentaría buscar un cable de red de menos distancia ahora como ves hemos cambiado un poco el set ya que me gustaría enseñarte me gustaría probar contigo si esas funciones de inteligencia artificial esas funciones gestuales que ofrece esta cámara funcionan y pueden ser útiles pues para un pequeño evento donde hay un realizador barra hombre orquesta controlándolo todo y después pues con esta pequeña cámara pues podemos hacer el seguimiento pues del ponente que está haciendo un webinar por ejemplo vamos a ver la primera función a ver si funciona como veis ahora la cámara ptz está bloqueada si como veis en la parte de vmix yo si me muevo pues la cámara no me sigue y voy a la otra parte del plano y pues desaparezco y ahora vamos a hacer el primer gesto y debería funcionar en teoría pones la palma de la mano así la cámara parpadea unos segundos en azul y ahora se vuelve a poner verde y ahora debería estar activado el seguimiento como veis aquí no me puedo desplazar mucho tampoco pero a la cámara me ha ido siguiendo y si voy hasta la otra parte pues va a pasar exactamente lo mismo entonces pues no tendríamos necesidad de ese operador de cámara que nos fuera siguiendo y lo podríamos hacer a bajo coste pues con esta ptz también el resultado evidentemente pues no es el mismo y el siguiente gesto que me parece interesante es el de zoom por ejemplo el ponente sabe que necesita un plano corto pues para impactar en ese momento más pues simplemente tiene que hacer así levantar la mano y la cámara parpadea y entonces empieza a hacer un zoom nosotros subimos hacia arriba y por ejemplo queremos que para aquí y quitamos la mano si queremos que el zoom siga volvemos a hacer el gesto subimos la mano poco a poco y la cámara pues nos hace un plano bastante corto que está bastante bien la verdad ese zoom y si nos vamos siguiendo tampoco podemos ir muy rápido pero al ritmo que se mueven los ponentes que puede ser un ritmo algo así pues la cámara nos sigue perfectamente y el siguiente gesto que me gustaría enseñarte por ejemplo cuando hacen los webinars mucha gente pues tiene una pizarra detrás que es interesante para ellos ¿no? entonces pues para mostrar este tipo de cosas la caja incluye una serie de marcadores que yo los he puesto pues en este cartón pluma en otro caso los pondríamos en una pizarra y por ejemplo imaginad que tenemos pues una pizarra aquí ¿no? entonces en el momento que yo haga así él hará el plano corto de la pizarra la cámara cambia a amarillo ahora pues como tengo esto doblado pues estaba volviéndose un poco loco y como veis la cámara ha hecho el plano el zoom a la pizarra en este caso pues como no están rectos los marcadores pues la estaba trastornando ahora pongo otra vez la V y vuelve a mí y por este tipo de funciones y por los controles de PTZ evidentemente pues me parece interesante esta cámara me parece atractiva para utilizarla en esos proyectos pues un poco más low cost donde pues no necesitas tanta calidad de imagen como puede ser una PTZ grande o una cámara tipo ng o lo que sea pues esta pues podría ser la función ya sea para proyectos individuales donde está simplemente el ponente o para proyectos donde hay un operador y el ponente algo importante de lo que hay que hablar por supuesto es de la calidad de la cámara evidentemente es una webcam pero como puedes ver en la foto pues si lo comparamos con otro sensor pues el de la InstaLink es un poco más grande que otros sensores de otras webcam por eso bueno la verdad es que la calidad que ofrece no está mal pero evidentemente no deja de ser una webcam y no lo podemos comparar con PTZ que valen 5.000, 6.000 euros e incluso con ópticas intercambiables como puede ser la FR7 evidentemente son rangos distintos pero sí que para ser una webcam y tener control PTZ pues para esos proyectos más low cost o de manera remota o un poco desatendidos pues puede ser una opción. Ahora te voy a dar un par de casos prácticos, un par de utilidades que creo que se le podrían dar a esta cámara por ejemplo así se me ocurre rápidamente que podríamos utilizarla como una cámara 24 horas para esos canales que hay del tiempo que están todo el rato retransmitiendo el tiempo. Por ejemplo podríamos crear algo tan chulo como esto de una manera súper sencilla con simplemente esa cámara y utilizando las transiciones de uno overlay que ya te conté en un vídeo que te dejo en la tarjeta sobre esta aplicación que es totalmente gratuita y tienes un montón de plantillas del tiempo. Por ejemplo podrías tener cámaras en diferentes puntos y además podrías controlarlas remotamente las diferentes posiciones y simplemente tendrías que cambiar la cámara y siempre tendrías la temperatura y siempre darías una imagen diferente. Así que podrías tener un canal de 24 horas con una cámara moviéndose automáticamente además automatizarlo con una playlist y que apareciera el tiempo de manera real. Así que me parece súper interesante. También otra opción bastante loca que se me ocurre es situar esta cámara con un ordenador dentro de un coche de carreras, por ejemplo en una carrera y situarla en un punto y si ese ordenador lo tuviéramos conectado a una red y lo pudiéramos controlar de manera remota con wifi o con any desk o algo así, pues podríamos ir modificando las posiciones de la cámara. Es una cámara muy pequeña que podemos situar con una ventosa de GoPro en cualquier sitio del coche. Así que me parece una utilidad que me gustaría probar y quizás haga la prueba y os lo presente en el canal. Si te gustaría que presente esto y haga esta prueba un poco loca, pues por ejemplo deja un coche de carreras de Fórmula 1 que existe ese emoji. Si veo que hay muchos emojis podríamos hacer esa prueba del coche con la cámara PTZ Super Mini y moviéndola desde otra ubicación creo que estaría bastante chulo. Así que bueno, si te gusta la idea deja el emoji que yo creo que puede ser súper interesante. Espero que te haya gustado el vídeo, que te haya parecido interesante. Por mi parte simplemente queda pedirte un like si te ha gustado el vídeo, suscribirte al canal si no estás suscrito y por supuesto que te unas al grupo de Telegram de Bimixeros donde me permite compartir información de una manera más frecuente y más habitual. Soy Ginés Romero, técnico audiovisual, nos vemos en próximos vídeos, dame un jeren. ¡Hasta la próxima!